Esta situación mejora para las próximas 24 y 48 horas donde se espera un tiempo relativamente estable en el territorio nacional. 9 con 27 mañana sábado aquí en la Ciudad de México parcialmente soleado, 10% de lluvia que también se espera esta posibilidad hacia la ciudad de Monterrey. 18 con 30 cálido en el periodo.